Compañeras, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, esta mañana autoridades del Colegio de Médicos de Pichincha y directores de varios hospitales de la capital solicitaron al gobierno declarar el estado de emergencia en el sistema de salud del país debido a que no cuentan con equipos, ni medicinas, ni insumos y que varios de sus hospitales están cayéndose por las estructuras dañadas y debilitadas. Otro de los problemas graves que ha provocado este desabastecimiento es el represamiento de más de 900 cirugías aquí en la provincia de Pichincha. Manifiestan que el sistema de salud acá no da para más. Señor presidente, esta es una de las épocas más nefastas, más críticas para la salud pública en el país. Con este mensaje al primer mandatario, los representantes del Colegio de Médicos de Pichincha y varios gerentes de algunos hospitales de Quito solicitaron al gobierno declarar la emergencia en el sistema de salud debido a que no cuentan desde hace varios meses con medicinas, ni insumos y la gran mayoría de equipos tecnológicos están dañados. Lo hacen con el riesgo de ser despedidos o sancionados, pero que no pueden callar porque hay pacientes muriéndose por estos problemas. No hay insumos, no hay material para operar los pacientes, tenemos pacientes hospitalizados para ser transferidos a otros hospitales, pero tampoco los reciben porque no tienen lo necesario. Y las casas de convenio tampoco los reciben porque tampoco pagan a las casas. La situación es tan grave, mencionan los funcionarios, que incluso hay informes técnicos de dos hospitales de Quito que no pueden operar debido a que las estructuras de los edificios se encuentran deterioradas. El uno es el hospital Pablo Arturo Suárez y el otro el Enrique Garcés. Se están quebrando las columnas, de hecho esto empezó porque en el subsoe lo se hizo un socavón de cinco metros por uno de profundidad y semana a semana se van abriendo socavones. El hospital desgraciadamente está construido entre dos quebradas, en una zona de arena y está hundiéndose. En el hospital de Calderón, en cambio, hay equipos tecnológicos que están quemados, dañados y otros obsoletos. No tenemos equipos, las torres de la paroscopía no funcionan, las torres de endoscopía, colonoscopía, tenemos paradas también y estamos en realidad en un momento súper grave que ya no podemos trabajar más. Este desabastecimiento ha provocado que más de 900 cirugías estén represadas en la provincia de Pichincha, además de tratamientos a pacientes con enfermedades catastróficas. No se ha logrado operar uno solo, al contrario, siguen aumentando. Y que por varias ocasiones han intentado dialogar con el presidente para hacerle conocer sobre esta situación, pero ni él, ni su ministra les prestan atención. El presidente de la república habla con todo el mundo, incluso con los delincuentes y no con los médicos del país. ¿Cómo puede ser esto? Sostienen que estos cambios repentinos en las gerencias de los hospitales ha provocado inestabilidad en el sistema de salud de la provincia de Pichincha y piden al gobierno cortar de raíz estos actos de corrupción que incluso vienen desde las cabezas del Ministerio de Salud. Con esta información, regreso a estudios, compañeras, ustedes con más.